Música Muy buenas chicos, aquí Fenix Gamer con un nuevo vídeo de Steven Universe Salva la Luz Vamos a seguir donde lo dejamos Que era en el bosque de Beach City En el sur Vale, aquí creo que vinimos Oh, lo sé, esto va a hacer el truco Vale, me faltan un par de ellas todavía Lágrima de Rosa, revive a un compañero de equipo y le da unos puntos de vida Bueno, en este juego reviven con el tiempo, pero vamos, con eso acelera el revivir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ready! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! No sé cuántos llevo ya. Insignia de regalo. Te tengo una pequeña posibilidad de que cada ataque te dé un uso gratis de una de tus habilidades. Vale, este nivel no lo voy a poder completar me parece. Porque sé que hay más cosas allá arriba. ¿Veis? Hay un cofre mínimo. Y me acuerdo muy bien de cómo llegar ahí porque estuve farmeando mucho los cromas amarillos ahí. Así que ya volveremos a ponerlo. Lo que sí podemos hacer es esto. A ver cómo era esto. Vale. No. A ver. Primero va... La que está al lado de Garnet. Eso es segurísimo. Luego va la que está delante de Greg. Luego va la que está al lado de Connie. No. Vale, ya está. Pues ese era el orden. Y tenemos un diseño de guitarra uno. Vale, me faltan un cofre, estoy frente a la luz y tres tesoros. Vamos a coger todo lo que pueda. Ya sabemos que por lo menos un cofre no puedo. Pero el resto de cosas a lo mejor sí. Vale, ahí tenemos la llave. Pero primero quiero activar, si lo encuentro, la planta que crecía. Si la encuentro. Pues no, ahora mismo no la encuentro. Ok. Te gusta. Yo. Yo. ¡Gracias! 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 ¿Y el premio que ha dado ese cuál es? No veo que me hayan dado nada. Ni que haya caído nada. Vale, a ver, quiero encontrar la planta. ¿Dónde está? ¡Uy! No, no se puede ir. Fue una ilusión óptica. ¡Gracias! Aquí es. ¿Cómo no hay inmate? ¡Gracias! ¿Qué te voy a tomar aquí? ¿Qué te voy a tomar? ¿Qué te voy a tomar aquí? Peque… ...eh aquí! Pues todavía me falta uno. Ahí tenemos otro cofre y un Steven de la luz. Igual tengo que luchar con estos. Vamos a intentarlo. Espero que no sea en vano. ¡Gracias! 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 這 lo que ha pasar, no hay nada más de la zona de las escuelas. ¡Ah! Tampoco de las escuelas... ¡Puede la llama! ¡Sup! ¡Puede la llama! ¡Ya-ya! ¡Tiempo en lo que hace! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pues el capítulo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Adiós, Snowball! ¡Vamos a rock! Pues no, me han dado un croma Pero no un Estudio, aumenta enormemente la potencia del próximo ataque de Kona Bueno, vamos a seguir y ya volveré aquí Porque como no sé si... como tengo que volver igual Me da igual coger tres cosas que cuatro Así que vamos a la siguiente fase Bueno, aquí nos enfrentábamos al primer jefe del juego Sonido Hesonite So, mi prism Wasn't the only thing That managed to stay intact After the diamond's retaliation Was it you That activated my prism No wonder la pobreza está tan confundida. No sabes cómo usarlo bien. Déjame mostrarles cómo se ha hecho. ¿No es esto? Y aquí pensé que la guerra fue terminada. Bueno, será ahora. Adiós. Oh, man. That monster. It's... It's... The Bladenator! Um, Steven? Did you really just name the monster? Um, well... Yeah. Doesn't it seem like a big boss monster like this needs a name? Get ready, team. El Rebanator. Ready? Fire! I believe. It's good to hear. I've heard she Maharajal cover. I saw that one of these. On purpose it will work. Yeah. All apply. Winner. Alright. You, too. Let's go use that. And if you can concentrate for more Rammal. Yeah. It looks as though you ran into this attack. Ah, y es verdad, había que quitarse del mío a estos porque le van dando energía. Van cogiendo madera y se la llevan. A ver... Fue lo que le quita a Arnen, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Oh no... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Se ve esto? ¡Steven, eres increíble! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¿Es el fin de la Universo? ¡Oh, Dios mío! ¡Es una locura! ¡Aaah! Perla ¡Muy cool! Steven, aprendes esto. Ukelele Reproduce una canción motivadora que aumenta el ataque de los compañeros de equipo. El efecto continúa a menos que Steven sea herido o active otra habilidad. ¡Oh, Dios mío! ¡Guau! ¡Oh, no! Un guiño a Super Mario. Un llegado de la última vez. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esta no puedo, esta no puedo... Y ya. Y en el próximo video nos vamos a nuestro siguiente objetivo. Así que nada chicos, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo video de Camino al Gran Norte. Hasta pronto. A jugar.